La coordinadora de trabajadores del metal de Cádiz denuncia ante la Fiscalía la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante la huelga del metal del pasado mes de noviembre en la provincia de Cádiz. Denuncian, entre otras cuestiones, que se practicaron detenciones irregulares y en contra de la ley de enjuiciamiento criminal. En el final cuestionan también la disolución de piquetes de trabajadores a las puertas de centros de Navantia y también de Alestis que defienden eran pacíficos y sobre todo denuncian un uso que consideran desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes antidisturbios en espacios como la barriada Abazán de San Fernando del Río, San Pedro y también en la avenida en Cádiz Capital. Al final de la manifestación ellos deciden por su cuenta sin que haya ningún tipo de incidente usar nuevamente la violencia y cargar ya postas, balas de goma, cargar para disolver una manifestación que estaba resultando del todo punto pacífica. Estas detenciones se llevarán a cabo con absoluto incumplimiento de la ley de enjuiciamiento criminal y en contra de los que establecen las propias reglas de la policía porque no guardan ni la proporcionalidad, no hay riesgo de fuga, no se va a poner a los detenidos a disposición judicial, entonces denunciamos también que estas detenciones son ilegales.